Oh yeah, oh no, na-ja-ja Ayer yo pensé en cuando la viera a usted Si la podía invitar a salir conmigo Solo como amigos, si usted iba a aceptar Ya tengo el lugar Un poco atrevido, pero bien escondido Perfecto para así confesar Que cuando llego a casa no hago nada Que no sea pensar en ti Juro que esto es amor Escucha por favor Si tú no me correspondes A mi amor entonces No lo tienes que ocultar No es un delito, tú tan solo dilo Si tú no me correspondes Yo me voy a donde Nadie me ve a llorar Porque tú no quieres estar conmigo No quieres estar conmigo Tú dime por qué Esto no puede ser Fui muy atrevido en que te he ofendido Disculpa más debo confesar Que cuando llego a casa no hago nada Que no sé pensar en ti No sé si eso es amor Pero escucha por favor Si tú no me correspondes A mi amor entonces No lo tienes que ocultar No es un delito tú tan solo digo Si tú no le correspondes Yo me voy a donde Nadie me vea llorar Porque tú no quieres estar conmigo Oh-oh-oh-oh-oh-oh No Come on Entonces, no lo tienes que ocultar No es un delito tú tan solo digno Si tú no me correspondes Yo me voy a donde Nadie me vea llorar Porque tú no quieres estar conmigo